Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna, comunicación las cuentas en Twitter, arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba a Fer Maldonado número 15. Estas son las breves, en efecto. En marzo pasado, unos 665 millones de habitantes entraron a Facebook todos los días, lo cual ubica la firma de Mark Zuckerberg como una de las redes más utilizadas en el mundo. Y en México, un promedio de 42 millones tienen acceso a esta red social, dijo la firma Jeffrey Group en un comunicado en donde afirmó que en nuestro país los usuarios abren hasta 15 veces al día su sesión en Facebook. De acuerdo con la publicación en línea Pulso Expansión 500, la situación económica de Estados Unidos dejó de ser un tema inquietante para los principales directivos de empresas en México. Según esta publicación especializada a principios de esta semana, los ejecutivos empresariales calificaron la economía del vecino del norte con 63 puntos, luego de que 12 meses atrás llegó a 58.6. Se trata de la segunda calificación más alta desde el primer trimestre de 2012. La comunidad española continúa de tumbo en tumbo desde el 2007, según la encuesta de presupuestos familiares publicada por el Instituto Estadística de España. Según estos datos, las familias españolas tienen que gastar menos, hasta en un 3,4% en 2012 que el año anterior. La caída del gasto familiar se expresa más en rubros como vestido, calzado, ocio, espectáculos y también en la cultura. La fe no solo mueve montañas. Cálculos de autoridades en Brasil estimaron que la visita del Papa Francisco para presidir la Jornada Mundial de la Juventud dejó una derrama económica de unos 540 millones de dólares. En un país que hace apenas unas semanas tuvo violentas manifestaciones por la crisis económica carioca, solo por concepto de alimentación y hospedaje, la visita del jefe de la Iglesia Católica dejara un saldo positivo de unos 300 millones de dólares. Quiero invitarte a participar en la defensa del petróleo y para que evitemos al mismo tiempo el aumento en los impuestos, el aumento en el IVA. ¿Qué es lo que están tramando quienes mandan en este país, quienes son los que deciden en este país? Están pensando en quedarse con las utilidades del petróleo. Esa es la verdad. Esta es la voz del demonio de Macuspana, el excandidato de las izquierdas a la presidencia que cuenta aún con un notable número de seguidores. La defensa del petróleo parece más débil que nunca porque sucede en un contexto particular. El PRD, que lo cobijó para ser abanderado, debe pagar 25 millones de pesos a un empresario. La deuda, que será cubierta en parcialidades, se debe al incumplimiento de pago por servicios que un empresario prestó durante la campaña presidencial de 2006 y la crisis postelectoral que llevó al defensor del petróleo a montar un enorme campamento en Paseo de la Reforma hace exactamente siete años. Que lo que las elecciones unieron no lo separe la reforma energética. Apenas había presentado la propuesta panista de reforma petrolera al líder Gustavo Madero, cuando pudo percibir un manotazo en la mesa de parte del coordinador de los senadores perredistas, Luis Miguel Barbosa, por la línea privatizadora del texto de los azules. Y para quien tiene duda de la viabilidad del Pacto por México, al que un día y al otro también regatean dirigentes del PAN y del PRD, hay quien piensa lo contrario. El 43% de los entrevistados por parte de Mitofsky tuvo una buena opinión de este mecanismo de diálogo y apenas un 11% lo rechazó. Los ingresos de Apple en el primer trimestre fiscal del año alcanzaron los 35 mil 500 millones de dólares, reportó esta firma. De acuerdo con estos datos, fueron vendidos en este lapso 31 millones de teléfonos iPhone y 14.6 millones de tabletas de la misma marca. Modis, la firma calificadora, estimó que la economía mexicana tendrá una reactivación de 3.1%, como originalmente había previsto la Secretaría de Hacienda. Hace una semana, la nota fue la discrepancia entre el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y la dependencia federal sobre las proyecciones de crecimiento de la economía. Nada es para siempre y en la tierra en la que se han producido imágenes de repulsa social que le han dado la vuelta al mundo con manifestaciones, vive hoy otro tiempo. El lunes pasado fue el lunes del cerro. Comienzan así las festividades de la Galaguetza, una de las expresiones representativas de nuestros pueblos originarios que dan a México su nombre en el mundo. La derrama económica por esta tradición se calcula en unos 250 millones de pesos y la ocupación hotelera superior al 70%. Los dejamos con estas imágenes. Mi nombre es Fernando Maldonado y les espero la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!